El vicepresidente de Faganic, Solón Guerrero, afirma que las exportaciones de carne y leche han incrementado en un 11% con 400 millones de dólares y un 13% con 145 millones de dólares respectivamente. Sí es importante mencionar que el reflejo de las exportaciones no necesariamente es el reflejo de la situación que está pasando el pequeño y mediano productor debido a los altos costos de producción que hay y abonado también con una disparidad o un desequilibrio que hay en la cadena de valor, la cadena de comercialización. ¿Qué te digo con esto? Por ejemplo, al productor es un precio al que se le está pagando la leche. Agarremos la leche como ejemplo. Sin embargo, al consumidor se le paga a un precio que lo hemos tenido en los últimos 4 o 5 años y lo es dolarizado, el precio de la leche. Sin embargo, al consumidor ese precio bajo que se le paga al productor no se traslada al consumidor. Entonces, creemos que hay una gran disparidad en la cadena de comercialización, principalmente en los comerciantes y en los procesadores. ¿Qué hace de que el productor, que a la vez es consumidor, sea doblemente golpeado por esta situación? Entonces, creemos que hay que ver la manera de cómo asociarse, hay que ver el tema de asociatividad como una prioridad. Guerrero agrega que la pandemia y la reforma tributaria ha afectado bastante dicho sector. Y eso te hace que, al haber una disminución en las ventas, muchas empresas lo que te hacen es aumentar el precio para compensar esa baja de venta, de demanda. Y golpea directamente los insumos, por ejemplo, están dolarizados, están grabados ahora. Desgraciadamente no ha habido una revisión de la reforma tributaria para el caso de los productos ABC, por ejemplo, de la ganadería. No te hablo de productos especializados, pero sí creo que el ABC, lo básico debería estar exonerado para ayudar a compensar esto, porque la manera en que el productor es más eficiente, hay una mayor inversión en finca y por ende hay una mayor producción. Y al haber mayor producción, se beneficia el país, se beneficia la industria, hay mayor recaudación por producción. Agregó que espera encerrar el año con 775 a 780 millones de dólares en exportaciones. Noticias 12, Darlin Tellez.